Estamos también con el director ejecutivo de Teto Chile, Sebastián Bowen. Sebastián, a ver, ¿cómo se aborda esta problemática? Porque ahí la autoridad del Ministro de Vivienda dice que estos asentamientos, que han tenido un incremento muy potente, hay 969 campamentos a lo largo de Chile, un aumento del 73,52% en cantidad de familias, más de un 20% más de asentamientos solo desde el 2019. O sea, un proceso súper acelerado. Exactamente. ¿Cómo se enfrenta? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y gracias también por la cobertura que han hecho del tema, la forma de ponerlo, porque ha habido un eje clarísimo, ¿cierto?, acá. Distingamos entre la gente que necesita una vivienda y la gente que se aprovecha de esa gente que necesita una vivienda. Y eso es lo que está sucediendo y, por lo tanto, tenemos que hacer esa distinción. Porque esto se esconde detrás de un problema que es mayor, que es la emergencia habitacional que estamos viviendo en Chile. No son solamente las 81.000 familias en campamento. Esas 81.000 familias en campamento antes, un año atrás, seis meses atrás, dos años atrás, estaban viviendo en situación de allegamiento, en situación de arriendo informal y abusivo, a veces en conventillos, que se escondían de alguna manera en lo que nosotros llamamos el campamento oculto. Esto es como si fuera un iceberg. Tú tienes una punta, ¿cierto?, que se ve y que son los campamentos, justamente, pero tienes toda una parte de la población que está viviendo sin acceso a la vivienda que se oculta en situación de allegamiento, en situación muchas veces de arriendo informal y abusivo. Y eso, ojo, tú decías, Mara Luisa, ha aumentado muchísimo en los últimos dos años, un 74% aumento de 47.000 familias a más de 81.000 familias solamente en los últimos dos años, conforme al catastro que realizamos desde Techo Chile. Pero esto ha venido aumentando desde el año 2011 en adelante, a una tasa sostenida más baja, pero ha venido aumentando. Hoy día, las 81.000 familias son tres veces la cantidad de familias en campamento que existía hace 10 años en Chile. En el año 2011 teníamos 27.000 familias en campamento. Y esto es un síntoma de una enfermedad mucho más grande, que es el acceso a la vivienda en nuestro país, que está cada vez más difícil. Y sabemos que con bajar la fiebre no se soluciona necesariamente la enfermedad. Lo que tenemos que apuntar es, al fondo del problema, que es el acceso a la vivienda. Oye, muchas veces se asocia o se piensa que el aumento también importante de la migración que ha llegado a Chile, el inmigrante es el que ocupa fundamentalmente esta alternativa del campamento. Pero las cifras dicen algo distinto. Son hartos, pero no son la mayoría. Exactamente, eso es lo que nosotros repetimos constantemente. Cuando tuve los datos bien claros, el 30% de las familias que viven hoy día en campamento, y son las mismas familias, o sea, el mismo porcentaje que vivía el año 2019, en eso, el 30% de las familias son familias migrantes. El 30% es extranjero. Exactamente. Y un 70% son chilenos y chilenas. Exactamente. Entonces, es una proporción importante, pero no olvidemos que el 70% son chilenos y chilenas. ¿Cuál es el factor común? En general, salvo estos casos, ¿cierto?, de excepciones de personas que se pueden aprovechar de esa necesidad, pero en general son personas que viven en una condición de vulnerabilidad, y sobre todo de exclusión habitacional. Ahora, vamos un poquito más allá, porque tú hablabas de la población migrante. El flujo migratorio, lo que ha sucedido en Chile, es que había una presión muy fuerte sobre la vivienda y sobre el suelo. Y eso, el flujo migratorio que hemos tenido en el país, es un factor, sin duda, pero es un factor que se suma a otros. Por ejemplo, el aumento demográfico que hemos tenido en el país en los 90, o por ejemplo, la inversión sobre el suelo, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos, nosotros podríamos, dependiendo de si somos inteligentes como país, verlos como una oportunidad o como una amenaza. Y yo creo que podemos nosotros adaptar nuestras políticas públicas, nuestro mercado, ¿cierto?, nuestras reglas, para que eso sea justamente una oportunidad. No vamos a estar culpando, por ejemplo, a darse los campamentos en que creció demográficamente, tuvimos más hijos en Chile en los años 90. No sería el sentido, justamente. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, más bien, es construir no solamente un Estado de Derecho, sino que también un Estado de Derecho de la vivienda, que la gente tenga el derecho, justamente, de acceder a una vivienda digna, y que a esas familias les podamos asegurar ese piso mínimo, ya ni siquiera un techo, un piso mínimo, estamos hablando de que en Chile todos tengan acceso a una vivienda digna, y eso genera también una serie de otros efectos en otras dimensiones del desarrollo. La vivienda está asociada con la educación, con la salud, con la convivencia social que tenemos, ahí las imágenes que mostraban. Entonces, todos esos elementos son potenciados a través de una política habitacional que garantice la vivienda. ¿Dónde crees tú que está el principal problema? Porque ya es una realidad, hay muchísimos más campamentos, es algo que está sucediendo en nuestro país, y ahí ya es el diagnóstico. La solución, cuando hablamos con el Ministro de Vivienda, o sea, ¿tiene que haber una solución? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Ley de Integración Social, que está congelada en el Congreso, y se le tiró la pelota a los constituyentes en este minuto? ¿Por qué pasa eso? ¿O sirve, por ejemplo, el subsidio de arriendo? O sea, ¿dónde ves tú que está la solución? ¿Es muy lento hoy día el acceso a la vivienda? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, solo una pregunta, María Luisa, porque justamente es una problemática en la que no tenemos bala de plata en esto, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es diversificar, porque creció tanto la demanda por vivienda, 600.000 familias, hablamos de más de 2 millones de personas, del 10% de los hogares en Chile, que no acceden a una vivienda digna. Y es tan grande la demanda, que también es muy diversa. Tú tienes desde adultos mayores, familias más jóvenes, pequeñas, grandes, por lo tanto, el tipo de soluciones que tenemos que vivendar también tiene que ser mucho más diversa. Pero hay ciertos factores comunes. El primero es el acceso al suelo. Tenemos un problema con el acceso al suelo en Chile, no tenemos política de suelo prácticamente, no se regula en esa materia. Y creemos que ahí hay toda una meta importante de poder profundizar en materia de acceder o disponer de suelo justamente público para ello, que existan los alcaldes, los gobernadores, junto con otras autoridades más locales, puedan hacer cambios en sus regulaciones para facilitar suelo para viviendas sociales, viviendas subsidiadas, y de esa manera que esas familias puedan acceder a viviendas de mejor manera. Solamente un dato, que me parece sumamente relevante. Hace 10 años atrás, una familia del primer quintil, va a decir las familias, por decirlo así, de menores ingresos en Chile, si gastaban todo su ingreso en comprar una vivienda, se demoraban aproximadamente 20 años. Hoy día, 2021, esa misma familia, del primer quintil de ingresos, las familias de menores ingresos en Chile, se demora gastando todo su ingreso para comprar una vivienda, más de 50 años. Eso ha sucedido con la vivienda en Chile. Más de 50 años una familia gasta todo su ingreso para comprar una vivienda. La vivienda está cada vez más lejana. Por lo tanto, ahí hay un elemento relevante en acceder al suelo, porque el suelo es uno de los principales factores que hace que el precio de la vivienda aumente y que sea algo cada vez más difícil. De hecho, los campamentos es gente viviendo en el suelo donde nadie quiere vivir. Sí, porque el acceso al suelo no solamente es comprar una propiedad, también es arrendar. Exactamente. Y arrendar hoy día en Chile es súper caro. Es súper caro. No solamente en las grandes urbes como en la metropolitana, ya en cualquier parte los precios de los arriendos han subido de manera tremenda. Las familias destinan incluso más del 50%, casi 60% solamente en pagar lo que es el ítem arriendo. ¿Cómo se puede salir de ese esquema? ¿Cómo lo han hecho otros países? Está asociado con lo que hablábamos anteriormente. En Chile en general hemos tenido una política habitacional que está estructurada en una sola lógica, que es vivienda en propiedad, nueva, y con un subsidio a la demanda. Y eso ha generado todo un efecto que en la medida que más subsidio hay, más aumenta el precio de la vivienda y finalmente esto se aleja y se aleja y se aleja y hoy día es muy difícil acceder a la vivienda. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Diversificar. Y una de las formas más importantes de diversificar eso es justamente el arriendo. Tener un pilar de arriendo social que permita que las familias que quieren vivir por ejemplo en zonas más céntricas, que no necesariamente quieran estar en un lugar para toda la vida, que el día de mañana tal vez quieren migrar a otros lugares dentro del mismo país, etc., puedan acceder justamente a un arriendo justo. Y en materia de eso hemos conversado con distintas autoridades, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, con el Ministerio de la Vivienda, etc., para poder avanzar eso. Pero no solamente eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la autoconstrucción? La autoconstrucción asistida, estamos evidentemente en un país sísmico, etc., que tiene que mantener ciertas normas, pero en esa materia hay mucho que se puede avanzar y estamos trabajando también junto con otros actores, con Elemental, también con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto con comunidades en poder generar sistemas en los cuales tú puedas construir la estructura que se mantenga todo el tiempo y que sea antisísmica, pero que la familia a medida que lo vaya necesitando vaya permitiendo una autoconstrucción que el día de mañana puede llegar a una vivienda hasta de 90 metros cuadrados para acceder a una familia de 5 personas, etc. Por lo tanto, hay distintas metodologías que pueden ser arriendo, autoconstrucción, vivienda en propiedad, vivienda colectiva, la co-residencia, en regeneración urbana, hoy día, solamente en la región metropolitana tenemos más de 3.000 hectáreas que se podrían regenerar, densificar, no de manera abrupta, densificar equilibradamente 4, 5 pisos nomás y que con eso tú podrías acceder a más de 600.000 nuevas viviendas que son los loteos 9x18 que son todas las operaciones TISA, ¿cierto? que se hicieron en los 60, 70, 80 en Chile y que en ese tiempo se construyeron zonas, en el fondo, campamentos muy segregados pero que hoy día están sumamente integrados a estaciones de metro, etc. Por lo tanto, debemos diversificar creo que es el camino que hay que seguir. Muy importante y acá hay un último elemento que es bien relevante que una cosa es el acceso a la vivienda pero muchas familias en Chile con las que nosotros hemos trabajado por ejemplo hace más de 10 años están buscando esa vivienda se organizaron la comunidad un tremendo factor protector contra todos estos problemas que estamos viendo y eso es lo que nosotros estábamos de potenciar pero sin embargo no logran acceder a la vivienda por lo tanto están viviendo en un campamento y ahí hay una estrategia de emergencia que debemos en el fondo nosotros enfrentar de asegurarse estas condiciones humanitarias básicas y dignas para que las familias puedan estar viviendo mientras accedan a la vivienda de acuerdo contigo Sebastián mil gracias por acompañarnos de verdad es un tema que nos interesa además mucho como televisión pública y que afecta a la gran mayoría de nuestros compatriotas así que vamos a estar muy presentes muy encima de este tema para ver cómo se soluciona también y agilizarlo porque es una urgencia en nuestro país y así deberá ser muchas gracias por poner el tema y por invitarnos a conversar al respecto gracias Sebastián gracias